Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más al canal, soy PreyBets, ¿cómo estáis? Un saludo a todos, gracias por estar y por acompañarme. Bueno, estoy ya 100% recuperado de mi resfriado, creo que tengo mejor voz. Decídmelo vosotros en los comentarios si se te escucha mejor o no. Bueno jugones, pues vamos a ver el contenido del jueves, ¿vale? Hay mucha gente que, como sabéis últimamente, los vídeos que estoy haciendo de Fobal, pues son pocos. Porque, a ver, no hay contenido como para estar jugando todo el rato este juego, sinceramente. Vamos a decir las cosas como son. Entonces, bueno, pues mucha gente dice que hago hate. Y yo no hago hate, yo digo la verdad, chicos. Yo digo la verdad de lo que pienso como un usuario como vosotros, un usuario como un jugador normal. Porque a mí ni me paga con a mí, ni quiero que me paguen, ni me importa un pepino que me regalen nada porque no me hace falta. Con lo cual doy mi opinión tal cual sinceramente es y como me siento cuando juego este juego. Simplemente tengo este canal para compartir mi opinión con vosotros, para compartir mis cosas con vosotros, para traeros información de cosas, cosas de juegos, etc. Pero en ningún momento yo pretendo de alguna manera llevar una bandera de Konami aquí y el defensor ultratumba si el juego está mal. Si el juego está bien, lo voy a lavar, evidentemente. Y vamos a decir las cosas buenas que tiene, pero cuando el juego está mal lo decimos. Y no pasa nada, no pasa nada, no es hate, es realidad, es sinceridad. Es comentar lo que hay y lo que no hay, y lo que falta y lo que tienen que seguir poniendo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este juego fue lanzado, como sabéis, desastrosamente en septiembre de 2021. Que el juego se retrasó hasta marzo-abril de 2022, como todos sabéis y habéis estado siguiendo en el canal. Que lo lanzaron mejor, que yo dije que había las mejoras que había. Que yo estuve jugando durante ese periodo de tiempo para ir viendo cómo iba mejorando el juego y evolucionando. Como sabéis, desde septiembre hasta marzo-abril de 2022. Estuve jugando el juego y viendo la evolución de las correcciones que iban haciendo y de las cosas. Los parches que iban metiendo, los arreglos que le iban dando. Hemos seguido el juego muy, muy, muy intensamente en este 2022. Nos hemos llevado muchas decepciones con el contenido, con el pase de partido que me parece de los peores que hay, sinceramente, chicos. Porque yo siempre he querido que fuese un pase parecido a lo más parecido a Fortnite. Lo más parecido también a lo que tiene NBA, por ejemplo. Pero han elegido una cosa muy rara de pase de temporada o de pase de partido, como lo llaman ellos. Que es una auténtica aberración de pase. Hay que decir las cosas como son, chicos. Son dos pases. Tienes que pagar el doble. No tiene sentido. ¿Por qué tengo que pagar dos pases, tío? Es que, de verdad. Vamos a ser sinceros con esto. Le vamos a decir las cosas como son. Y a quien le guste bien y a quien no, pues que nada. Pues que no me escuche. No pasa nada. Si yo solamente hablo para el que me quiera escuchar. Y ese es el que se va a nutrir de mi información y el que realmente va a valorar lo que estoy diciendo. Y lo que estoy diciendo es tal cual lo voy a ir enseñando. Contenido de esta semana. Vamos a eventos. Y tenemos lo de la misma semana pasada. Es decir, no se han molestado ni en cambiarlo. Porque lo único que han hecho es cambiar. En vez de que la semana pasada teníamos la liga inglesa, pues esta semana tenemos la liga española. ¿Vale? 50 monedas. El mismo evento de la semana pasada que tenemos contra online. Que solo tenemos este evento contra online. Que es muy triste. Que solo puedes jugar este evento contra online. Porque luego ya tienes la liga. ¿Vale? Luego ya tienes la liga. Eventos de 30.000 gps. Que si tienes tantos gps como tengo yo, te va a dar un poco igual. Y luego, pues este es el único que es interesante. Que es el que digo todas las semanas. Que es el único que yo completo. El de las monedas a veces también. Depende si me apetece o no. Que bueno, nos da una tirada gratis. ¿Vale? Al equipo de la semana. Bueno. ¿Vale? Pues este evento está bien. Nos da una tirada gratis al equipo de la semana. Lo jugamos. Que luego también tenéis un poquito más de recompensas. Como sabéis. ¿Vale? Tenéis un poquito más de recompensas. Que son más gps. Pero bueno. Ya está. ¿Vale? Que es muy poquito. Porque son 100 gps. Por acabarlo. Tampoco es que es de locos. Y luego tenemos en el modo Dream Team. ¿Vale? Pues no hay nada. Lo han quitado. No sé por qué. Yo que sé por qué. ¿Para qué van a poner cosas? Pudiéndolas quitar. Pues la han quitado. Han quitado eventos aquí. No hay nada, chicos. Pues no hay nada. ¿Vale? Yo creo que los que son fans. Muy fans. Fan, 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 fan. Acerrimos del juego. Pues van a decir. Pues es verdad. Nos han quitado el Authentic Team. ¿Por qué lo han quitado? Pues porque esta semana no quieren que juguéis Authentic Team. Solo a Dream Team. Pues ya está. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Liga. Pues fijaros en qué rango voy. Yo es que ni siquiera estoy jugando. Estoy en sexta división y no estoy jugando esta temporada. Cero partidos. Historia de partidos, como veis ahí, está en blanco. ¿Vale? Con lo cual todavía no he jugado ningún partido a la liga. Porque no es algo que te motiva a jugar. No tiene ningún sentido jugarlo. El único motivo que te puede dar jugar la liga es para conseguir los puntos rositas. Pero los puntos rositas pueden estar bien. También para los objetos de los contratos. Que es lo que siempre os digo que es para lo único que puede merecer la pena. A mí se me caducan en 33 días 11.000. Con lo cual tendremos que gastar. Y alguna carta de estas que como sabéis alguna me he ido comprando. ¿Vale? Alguna como veis me he ido comprando. Con lo cual si os apetece tener algún leyenda de estos. Pues bueno, con las moneditas rosas está bien. O si no, mi consejo es que si no os apetece un leyenda gastarlo en contrato. ¿Por qué? Porque los contratos al final os van a hacer falta. Vale. Dicho esto, que es para lo único que sirve la liga para poder coger fichas rosas para los contratos. Hacerme caso. Tenemos, ya no hay más modos de juego. ¿Vale? Hasta aquí, pues para todos los que me llaman hater o que piensan que hago hate. Pues decirme vosotros que os parece poder jugar a dos eventos a la semana. ¿Qué diversión tiene eso? Decídmelo vosotros. Y pues lo único que se dedica Konami ahora. Han quitado también los packs. Voy a estar haciendo packs nuevos. Pero todavía no los tienen hechos. Decídme vosotros que aliciente tiene ahora el juego. Si solamente ya, pues irte aquí a comprarte jugadores. ¿Para jugar dónde? Pues no lo sé. No sé dónde vais a jugar. Tenéis del Barcelona. Han puesto aquí a Risto Estoico. ¿Vale? Que ahora os voy a enseñar una cosa. Habrá un corte en el vídeo. Y os voy a enseñar ahora una cosa que mucha gente se va a cabrear. Pero es la verdad de las cosas. Y lo tengo que mostrar. Es así, ¿vale? Tenéis a Guardiola. Chapi Ferrer y Risto Estoico. ¿Vale? En una caja de 150 tiradas. Es decir, si queréis alguno de estos jugadores. Y sobre todo Estoico, que va a ser el más caro. Pues os vais a tener que gastar mucho dinero real para poder conseguir a ese jugador. Y ahora hacemos el corte. Y os enseño lo que os quiero enseñar. Y bueno, habéis visto que Risto Estoico está ahí en el fútbol de pago. Pero fijaros, yo lo tengo gratis con FIFA. Y muchos diréis. No, pero es que FIFA cuesta. ¿Quieres comprar el juego? Vale, sí. Yo me compré el juego. ¿Vale? Aquí tenemos este icono que es gratuito. Que me lo conseguí gratis. ¿Vale? Completando una serie de SBCs. Ahí pone primer propietario. Lo veis debajo de datos de artículo. Pone comprado por primer propietario. Número de propietarios. Uno. Es decir, es mío. Estadio intransferible. Es decir, no lo puedo vender ni nada. Porque es un jugador de objetivos. Y me lo que he conseguido yo. Que conseguí este icono de la Copa del Mundo de Risto Estoico. Entonces, muchos diréis. Ya, claro, Private. Pero no sé qué. Pero fijaros, los Toti. Ahora mismo estamos en FIFA con el evento de los Toti. Que es el mejor evento del año. Y ahí podéis ver datos de artículo. Primer propietario. Me he conseguido un Toti. Gratis, chicos. Sin pagar dinero. Sí, compré el juego cuando salió. Compré el FIFA cuando salió. Evidentemente. Pero el resto del contenido no hace falta pagar. Puedes tirarte todo el año. Haces un solo pago del juego. Te lo compras si quieres de oferta. En cualquier momento de tu vida. Y puedes conseguir estas cartas que tengo yo. Como estáis viendo aquí. Gratis. Sin pagar. Gratis, chicos. Fijaros todos los jugadorazos que tengo. Todos los jugadorazos que tengo. Gratis. ¿Cómo? Pues en FIFA te da dos caminos. El camino corto. Pagando, evidentemente. Pero también te da un camino lento. Un camino más tardío. Que es completando objetivos. Completando desafíos de creación de plantilla. Jugando los eventos. Jugando todas las cosas que tiene para jugar. Que tiene un mogollón de cosas. Y con eso vas a conseguir recompensas. Vas a conseguir sobres. Yo ahora mismo como veis aquí tengo 64 sobres. ¿Vale? Para poder conseguir muchas cartas. ¿Vale? Aquí me puede tocar un toti. Me puede tocar un unicornio. Me puede tocar lo que sea. Tengo un mogollón de sobres ahora mismo. Para poder abrir para los toti. ¿Vale? Puedo descartar mis jugadores repetidos o venderlos. Como es el caso de aquí. Que los he ido vendiendo. Fijaros si me he ido ganando monedas. Y todas estas monedas pues se reportan arriba. Tengo 106.000 fichas del juego. Que son las monedas del juego. Y fijaros porque he vendido todos estos jugadores que los tenía repes. Es decir, con los repes los puedo vender. O puedo comprar. Es decir, tengo un mercado. Que eso es lo que le falta también a iFootball. Le falta un mercado. Le falta algo para poder hacer con los repes. ¿Qué hago con los repes? Y directamente solo puedo descartarlos. Pues aquí tienes la opción de venderlos. Que alguien te los compre. No sé. Utilizarlos en los desafíos de creación de plantilla. Para conseguir algún sobre. Alguna recompensa. Lo que os quiero decir chicos. Que por un lado. Hay un juego que solo pretende que paguemos continuamente. Y por otro lado hay un juego que quiere que juguemos. Esa es la diferencia. Vale, como habéis visto. Es lo que hay. Es la realidad de las cosas chicos. Yo muestro lo que es. Si hay gente que le gusta bien. Y si hay gente que no le gusta. Pues también. Es lo que hay. Yo estoy mostrando la verdad. Tenemos aquí. El equipo de la semana. Vale. Que esta si es la tirada que os vais a poder sacar gratis. Con el jugador del equipo de la semana. Esa tirada jugando contra la con. Vale. Entonces. Haaland. Que lo han repetido. Porque este Haaland ya. A ver Haaland siempre va. Este año Haaland va a salir 800 millones de veces. Con lo cual. No es que lo hayan repetido. Es que Haaland va a estar saliendo todo el rato. Es que Haaland en el City se está saliendo. O sea. Es que Haaland va a salir sí o sí. Entonces bueno. Ya tengo varios Haaland. Es decir. Este año quien no tenga Haaland. Va a tener muy mala suerte. Sinceramente. Quien no tenga un Haaland de estos. Va a tener muy mala suerte. Porque. Con todas las veces que va a salir. Hay muchas posibilidades que te puedan tocar. Tenemos a Toni Kroos. Vale. Tenemos a Will. Tenemos a Bowen. Pedro Porro. Tenemos a Enketiak. Tenemos a Mitoma. Di Lorenzo. Joe Mario. Milinko Savic. Y. Luego tenemos a este jugador. Afunes Mori. Vale. Estos son. Dos jugadores que podéis obtener gratuitos. A ver. Los más interesantes. Pues serían. O Toni Kroos o Haaland. Yo creo. Vale. También Enketiak. Es muy buena carta. Vale. Y. Este otro delantero. No está tampoco tan mal. No está mal. A mí por ejemplo. Bowen. No me termina de tal. Pedro Porro. Bueno. Puede jugar el lateral derecho. Pero tampoco es demasiado veloz. Bueno. Di Lorenzo. También puede ser una opción así. Muy parecida a la de Pedro. Y. Bueno. Todos estos jugadores. Pues. Peorcillos. Pero bueno. Los interesantes. Yo creo que. Para la gente que quiera. Conseguir un jugador de estos dos. Pues está bien. ¿No? Toni Kroos o Haaland. Y hasta aquí. Vale. Chicos. Hasta aquí es todo lo que tenemos. Vale. Tenemos contratos nominativos. Que yo. Antes del. Martes que viene. Tengo que gastar dos. ¿Vale? De los que nos quedan aquí. Y. Y ya está. Chicos. Es que. A ver. Si te pones a jugar ahora mismo. Los eventos que hay ahí. Te los haces en una tarde. Vale. Tampoco. Y fijaros. La motivación que yo pueda tener. De sacarme GPS. Si tengo nueve millones y pico. Es decir. Mi motivación de ganar GPS. Pues. Tampoco es que sea mucha. El juego tiene que poner cosas que te. Que te den aliciente a ser jugado. Es decir. El pase de partido. El pase de partido. Me parece un timo. Lo dije desde el principio. Yo el primer pase lo compré. Vale. Para demostrarlo. Que lo compraba. Me lo pasé entero. Lo completé entero. El primer pase. Y me di cuenta que no renta. Es que no renta. Porque no te devuelve ni siquiera. Las monedas que le das. Y. Encima. Si quieres todo. Te tienes que comprar dos veces. ¿Vale? Tienes que pagar por el valioso. Y por el premium. Y siempre la carta del. Del valioso. Es mejor que la del premium. Es una cosa que tampoco se entiende. O sea. Es una cosa. Totalmente. Que se les ha ido a la pinza. Ya es que no tiene sentido chicos. No tiene ningún sentido. Que el premium sea peor que el valioso. O sea. Es que. Es que. No tengo palabras ni explicación para esto. Pero bueno. Como siempre. Yo. La opinión no la dejo a vosotros. Que tomen vuestras propias decisiones. No quiero influir en vuestras decisiones. Solo deciros que el juego. Va. Cuesta abajo. Y sin frenos. Porque. No están dándole. La motivación que requieren los jugadores para jugar. No están metiendo el contenido que la gente quiere para jugar. Si es verdad que es un juego gratuito. Claro. Evidentemente. Pero que es que si esto fuese de pago. Sería una vergüenza. Es que si esto fuese de pago. Sería vergonzoso. ¿Cómo vas a pagar por esto tío? La gente dice. No es que es gratis. Normal. Pero si es que por esto no pueden pedir dinero. ¿Quién va a comprar esto? La gente devolvería el dinero. Le pediría la devolución. Sabéis que. Tú compras un videojuego y tienes derecho a una devolución en un X tiempo. La gente lo devolvería a los dos días. Es decir. Le renta más así. Este modelo de juego. Pero claro. Tienen que poner incentivo. Tienen que poner algo para que la gente juegue. Para que tenga algún sentido sacar jugadores. Para que tenga alguna motivación. El utilizar esos jugadores. Porque ahora. Se han puesto. Por ejemplo. Si tú te vas a sacar a Haaland. Pero el evento que tiene es versus online. Es de la liga española. A Haaland no lo vas a usar aquí. No vas a meter a Haaland aquí. Y este es de la liga francesa. ¿Dónde juegas con Haaland? ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Te toca Haaland. Pero aquí te dice que para poder ganar el bonus de partido. Tienes que usar jugadores de equipos de la liga española. Jugadores de los equipos de la liga española. Evidentemente. Entonces. ¿Dónde vas a jugar con Haaland aquí? Es que este es el problema chicos. Que es que la gente no se da cuenta de esto. Bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado la info. Like. Suscribiros. Como siempre. Y nada más chicos. Es que yo no puedo hacer más contenido de fútbol. Mejor. Porque no hay contenido. Es que es así. Lo siento. Gracias por estar y por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.